Hola. Soy Hawks, en plan. Quería hacer una reflexión. Sí. Eso te lo he dicho. Que... ¿Cómo te va? Bien. Un poco a poco va. Muy bien, bien. Me alegro y muy bien. Lo único que me afirias que... Te han notado esta misión hace un mes y tienes casi nada de información sobre la vida. ¿Qué te pasa? Lo siento, pero todavía no se quedó completamente en mí. Estoy intentando darle su afuera al final, pero... No me van a explicar si el afuera. Vale. Eso lo entiendo, pero... Si no me das más información pronto, pues... Vamos a poner otro error. Pues eso es todo. Que te puedes seguir yo. Muy mal. Seguro. Vaya. ¿Pero dónde está? ¿David? ¿Estás tú aquí? No te caes, pero... ¿Davi? ¿Por dónde estás? ¿Por qué estás escondiendo? ¿Davi? ¿Por dónde estás? Ya sabemos que eres un traidor. Uno de nosotros le habíamos puesto un micrófono en tus alas. Pues... Hemos escuchado todo lo que estaban diciendo sobre nosotros. Y cómo está su rífanos para la información. ¿De qué estás hablando? ¿Estás muy loco? No. 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 Esto es lo razonable para hacer. Tienes cuenta que no está haciendo más que quemarme. Sal de donde estás escondiendo. Venga, luchame como un verdadero villano. ¿Qué sé que eres haciendo? En vez de esconderte en las sombras. Sé que mi cueca es tu debilidad. Así que... Te he festado que es a mí. Porque así... No tienes ninguna forma de ganar esta noche. ¡Venga, sal! ¡Ah! 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 ¡Ah!